Damas y polleros, bienvenidos a tu milagro, estás entrando a otra dimensión, la dimensión de la guerra entre demonios y ángeles, es tiempo de elegir tu bando, ¿eres un ángel o un demonio? Damas y polleros, bienvenidos a tu milagro, estás entrando a otra dimensión, la dimensión de la guerra entre demonios y ángeles, es tiempo de elegir tu bando, ¿eres un ángel o un demonio? Damas y polleros, bienvenidos a tu milagro, estás entrando a otra dimensión, la dimensión de la guerra entre demonios y ángeles, es tiempo de elegir tu bando, ¿eres un ángeles? Damas y polleros, bienvenidos a tu milagro, estás entrando a otra dimensión, la guerra entre demonios y ángeles, es tiempo de elegir tu bando, ¿es un ángeles? Gracias por ver el video.